bueno gente youtube como estamos peñita bueno gente nuevo vídeo peña nuevo vídeo y va a ser modo anécdota también un poquito un poquito mercado volatilidad que pasa etc vamos a ver peña y bueno y aparte va a ser tutorial de cómo enviar una carta porque no bueno gente después del vídeo que he subido eso de viendo el mercado de las cartas bullet vintage en ebay etc etc pues nada os hago este vídeo porque os comento he vendido esta cartita además justo el comprador como se explica en el vídeo el comprador me escribió por ebay a ver si le podía hacer un envío más barato porque a nivel internacional la tenía 30 euros el envío la tenía puesta en venta 15 euritos más 30 de envío internacional porque pongo ese que ese precio tan caro en ambiente nacional porque los americanos que son muy listos ellos pues saben que una carta certificada cuando entra en eeuu pierde el número de seguimiento entonces muchos te van a intentar estafar oa la mínima de que la carta no haya llegado a tiempo te la van a reclamar por ebay y tal sin embargo en un paquete no ocurre eso porque el paquete no pierde el número de seguimiento que pasa que el paquete a eeuu son 27 euros entonces pongo eso que es lo bueno que por ejemplo este comprador ya que era un comprador que de verdad le interesaba me escribió y me ha dicho que si podíamos hacer algo en el envío y directamente le he dicho que si quería se lo podía enviar ordinario por fuera de ebay y ya está entonces pues nada me se le ha dejado 25 euros con envío ordinario que es alemania entonces no creo que sobrepase ni los tres euros el envío ordinario y mirar resulta que al final he vendido esta cartita por 22 euros donde está la anécdota gente esta carta hace poco vendí un lote en él a un coleccionista de google pintas que ha empezado hace poco que es del nuestro grupete del apocalipsis también y se la di en un euro gente entonces como anécdota como la volatilidad los mercados como nos tiene que asustar como tenéis que saber un poco por qué lo compráis y para qué o sea los coleccionables es esto gente y sobre todo cosas muy extremadamente raras o sea las cosas extremadamente raras como en este caso es el google pintar que es un nicho muy pequeño de coleccionistas pues pensar que un comprador hace poco conocido nuestro pues se la lleva por un euro y ahora mismo otra persona a nivel internacional me está pagando 25 euros con envío ordinario por esta carta por la misma carta mismo estado etc etc entonces para que veáis que al final esto es muy volátil esto es porque te gusta estar aquí se puede ganar dinero también yo nunca me ha gustado decir esto de que no se puede ganar dinero o sea siempre ha apoyado a que la gente también pues si te gustan mucho las cartas tío es tu pasión los coleccionables me da igual cualquier cosa y sabes estudias llevas aquí el suficientemente tiempo como para poderte ganar la vida de comprar y vender cartas pues que genial que tiene o sea súper bien es un es un oficio más entonces nunca me ha gustado ni demonizarlo ni ese tipo de cosas como se ven por ahí en comentarios en grupos etc entonces bueno esto es un poco una anécdota como eso saber que no hay un precio fijo en nada que al final los coleccionables son cosas que no son necesarias que fluctúan muchísimo porque hay que encontrar un vendedor y un comprador entonces sólo son al fin y al cabo acuerdos como todos los mercados lo que pasa que en estos mercados al ser cosas muy pequeñas estaría bien poder pensar puede poder poner número cuántos coleccionistas hay de burles vintage para hacernos una idea de lo pequeño que es o de lo grande que es entonces por eso hay esa volatilidad porque no puedes seguir una guía en un estudio de en un sitio exactamente donde se vean todas las compras y ventas de ese producto sabes cómo pasa la bolsa como pasa en un montón de cosas todo bueno de ahí la volatilidad en este tipo de objetos entonces nada gente aparte de la chapa que se contase un poquito pues eso deciros que nada vamos a ver bien paquetarlo así con vosotros porque he dicho antes de enviar lo voy a aprovechar y os cuento así un poco y vemos pues vemos cómo se envía una carta una carta más cara como la enviaría yo la metería aparte así en un todo lo ha de todo lo ha de dos cartones y para adelante papel film que vamos a sacar por aquí mira gente y así no hace falta ni celo ni nada vamos a hacerlo por aquí vamos a ver el papel film sin problema a ver que no se que no se que no se doble ni pase nada ya que al meterla sin todo lo ha de era si la metes con toda la después ya más seguro estamos esto ya así en cuanto una vez que has hecho un par de vueltas el fin aprieta y mira gente y esto queda súper seguro vamos a cortar vamos a cortar por aquí hacemos aquí mira gente la carta ya iría aquí así de esa y ahí la coloca bien para qué porque claro estos dos cartones no son perfectamente iguales pero bueno si los cortas exactamente iguales por más seguro pero bueno mirar así ha quedado súper seguro aquí abajo no sobresale la carta por ningún sitio y nada doblamos para acá doblamos para acá y esto queda ya súper apretado sin riesgo de doblece ni cosas de ese tipo y nada al sobre de burbuja mirar este sobre que lo voy a reutilizar más barato no me puede salir el envío y nada gente lo metemos por aquí ya entre los dos cartones sobrecito de burbuja chiquitito aplastamos ponemos celito ahora voy a tirarle cinta ponemos direcciones y para la casa del comprador así que nada peña esto era el vídeo un poco anécdota sobre todo de de que el buble pintar pues tiene su mercado es totalmente diferente siempre va a haber volatilidad en todo y nada contaros así un poco ya digo os haré haré vídeos de estos mensuales o cada dos meses y sobre todo un anual de porque yo todos los meses iré chequeando y cogiendo capturas de bike y nada y así vamos viendo cómo se va moviendo el mercado de burles también que a mí me interesa me interesa verlo sobre todo también me gusta hacer esas preguntas en la gente usar como veis cuando alguien paga algo que parece que la para la sobre pagado otra gente a lo mejor lo infravalora y no te daría ni siquiera un céntimo o sea son cosas como que pasan en los mercados que a veces son de mi asombro y nada y eso y por lo menos así vamos cogiendo una pequeña pues vamos haciendo una pequeña pues es unas capturas un pequeño una pequeña un pequeño excel para ir viendo los precios que se que se van viendo en bule y así vamos cogiendo cositas y nada gente eso es el vídeo nos vemos chao chao